muy buenas todos y bienvenidos a mí o dos o que empiezo por el dos porque si es la precuela del uno yo ya me quedé mi personaje y tal así que lo que vamos a hacer es esto vamos a empezar yo lo que voy a enseñar es la admisión porque la cinemática y demás estaría bien pero en las lo que importa es el mismo juego no no se me entendéis la acción así que voy a salir de este nivel y vamos a empezar desde el uno así que nos vemos en tres segundos en cuanto lo edite bueno aquí estoy yo en realidad estoy en un nivel avanzado tampoco fijaros hice esta misión esta misión y esta que no me la paso así que vamos a empezar en esta que dice espero bajo la noche a los celestes en flor al héroe que liberará a nuestra aldea de los horrores que la azul parece el mensaje de alguien que ha oído hablar de mi buen hacer aniquilando a yokai no hay pista de quien lo envió pero parece proceder de una aldea llamada yusanzakura realmente hay yokai ahí merece la pena ir y echar un vistazo que sepa que está en la versión completa edición así que que están todos los dlc y la otra también en neo 1 también tengo todos los dlc así que perfecto la gracia es que necesitaría voy a pasar de coger estas cosas porque en realidad estoy subiendo esta arma porque tengo esta y esta ¿vale? esta me encanta la aguja es que me encanta esta arma en serio creo que voy a tener que matar a ese y diray ¿por qué? porque creo que por ahí tiene que haber una aquí había una rana de esas un caduma de esas me llame voy a abrir el atajo gracioso me ha tenido que dar ¿sabéis? ahí tenemos ya el atajete ahí te mueres sin que cuidado de no caer me mataron tantas veces en este nivel que casi que me los de de memoria ¿sabéis? pero voy a mirar bien porque ya os digo me falta un de estos y creo que aquí no sé si habrá pero uno haga un balneario tengo que mirar bien no sé yo si se escucha un poquito el juego es que le voy a dar un poquito más de voz porque se escucha más bien los grillos vale ojo cuidado aquí ¿vale? ojo cuidado aquí ni siquiera tengo me haría falta un ataque que rompe digamos la defensa muy rápidamente de los enemigos de estos poderosos ¿sabéis? tiene que haber un sitio que no filó otra vez es que la cosa es que en el mío 1 no me acuerdo creo que no pero en este en el mapa este de arriba a la derecha que bato no estáis viendo por cierto un momento voy a bajar tres segundos voy a bajar la cámara vale mucho mejor vale ahora lo que tengo que hacer pues arriba a la derecha como veis está el mapa ese mapa si sale un punto verde es un fogama de estos que es que está pendiente porque aquí solo me falta uno en realidad estos son fáciles de encontrar la verdad lo malo es esto ahora que hay un poco más Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Madre mía! Ahora creo que tenía demasiado. Vamos a cojar esto, si queréis. La hecha si me interesa, esto también me interesa, y esto también. Aquello no. Vamos a seguir veniendo por aquí, vale. A ver si encontramos... La Kudama esa, que me falta. A esto... Es que las que tengo son muy buenas. Porque tienen el poder del yokai. ¿Qué hace? Es pesado que no me ha dejado... Corre. Corre. Ahí está eso... ¿Qué dices? Vale. A ver. Todo esto lo hemos mirado bien mirado... Y no hay nada. Tiene que estar por aquí entonces. Vamos a ir. 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 Como que no me voy a acordar de eso, ¿sabéis? Como que no me voy a acordar de eso, ¿sabéis? Caputo, tío. tengo que matar este rápido me apuro pero sigo sin encontrar y mira, aquí hay un cofre creo que los puntos azules son cofres ya ¿seguís ir? no flecha, flecha me interesa ven, va a vender ¿déle chistará el que me parta? ¿qué no, tío? es que no sé dónde está me he cagado os lo juro que me he cagado pero vaya que me he cagado pero cagado es verdad que aquí había dado me he cagado la leche me he cagado, ¿eh? me he cagado necesito saber dónde está el que me falta aquí no veo ningún punto ni nada sin que digamos que digamos uy, aquí está no sé si me entendéis bien me he matado a este esto es para matar esto ¿dónde era? voy a mirar aquí que hay un atajo no aquí tiene que haber algo vale, un atajo no sé si intentar matarme a este bicho pero claro yo lo voy a intentar ya que hemos abierto esto bueno, no, espérate vamos a abrir el otro atajo que sé que había otro y así si me mata el bicho este no tengo yo que matarme otra vez a toda la aldea esta si más no recuerdo no tengo que ir por aquí no, espera tardé lo que viene a ser un poquito que bien que bien ah, que bien ya me mata eh oh man no 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 ¿Qué tensión más mala para el cuerpo? A ver, ¿me interesa? ¿Me interesa? ¡Epa! Acá hay otro. A ver, Piedra, Piedra, Elisir, va. La primera vez que me enfrento conmigo misma, ¿eh? Muy buena esta, ¿eh? ¿Qué pasa, niño? Esto para mí. A ver. Esto no se va a caer, pero para mí. Esto también, esto también. Esto es lo que tengo yo. Pero bueno. Lo malo es que he perdido eso para enfrentarme a... Vamos a caer aquí. Madre mía. La gana, gorrión. Y a ti. Y cuando esto se ponga rojo. Fíjame atento a las perolas. Vale, si no le he dado. Espérate que tú andas. Ahora. No sabía dónde estaba. Sigo sin saber dónde está. Eso que me falta. Y que el jefe está ahí ya. No se acura aquí. No. Supongo que ahí había otro. Porque aquí ya empieza el jefe, ¿ahí sí? Y no, es esto. Vale, vale. Es para Octavio. Vale, pero antes... Vamos a abrir el atajo. Que creo que estaba por aquí. ¿Dejarlo? Dejarlo. pero antes tenemos que matarnos aquí a unos cuantos con cuidado porque cuando estamos así como veis nuestra resistencia va muy lenta cojemos núcleo este vamos a coger esto hasta que nos dé esto de buscar ya hay que tener una llave perfecto ya podemos abrir este cubre si no, no podíamos abrirlo vamos a coger esto es lo que yo digo nos estamos acercando al jefe y no sé dónde está el kurama este que me falta ya os digo yo cuántas veces me mataron para saberme todo esto, imaginaros la doble y hacha me encantan la verdad la doble y hacha pero no la voy a usar el jefe el jefe está ya aquí si más no recuerdo el jefe estaba ya aquí si el jefe está ahí ya el punto ese el punto ese morado así que espérate ah vale menos mal yo a ver si os lo juro que no me acordaba si le había dado a a eso mira ahí está esto vale aquí está el atajo es aquí aquí está el atajo yo lo que quiero es saber dónde está el escudo vamos a mirar esto bien os digo que sólo me falta uno es que no tengo la más remota idea de dónde acá está estoy escuchando algo vosotros no ¿a que sí? sí, sí se escucha algo por aquí mira dónde estamos ala pues todavía no tengo por qué matarme al bicho ese nos vamos directamente al jefe vamos a gastar la rita que tengo o más por lo menos se escucha o lo juro que yo me creía que salía no, no, es que salía ay pues no me acuerdo ahora ¿sabes? espero que sí que yo recuerdo que salió un punto verde a lo mejor es por por las perdiciones estas ya que tenemos los versos 5 de nivel esos los tutoriales ya os lo explico ¿qué subo? yo puse una aguja y a la magia yo puse un nivel venga si uso la aguja no, 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 no ahora te escucho la katana doble venga ¿dónde está lo de...? ¿cómo se llamaba? aquí por ejemplo este y luego con el arroz divino esto es nuevo aquí podemos comprar cosas por ejemplo esto que vale 6 de eso y 1.012 digamos que comprarlo sí a ver sí baratijas triunfantes por cierto ya conseguí unos cuantos trofeos a ver os lo voy a enseñar conseguí a ver este alcanzar nivel 10 a pasarme la primera misión que hay esta esta que la hemos conseguido ahora mismo esta es tamaño en una fuente terma hay intercambios regalos con su dama eso es como un kudama que le da suerte algo en el suelo él lo coge y te da otra cosa pues lo que hemos conseguido antes un núcleo de arma esto también te lo dan al pasarte el primer jefe y ya eso es lo que conseguí bueno vamos a ver porque la verdad es que me costó va aquí lo traigo que salga tío que viaja ha ido Vale, ahora tenemos que tener cuidado, eh. Tenemos que quitarle ahora todos los murmurados. Acabamos gusto, vale, muchas gracias. Vale, ya está, ¿Veis? Vale, vale. Vale, vale. 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 Dura la vida, ¿eh? Ahora. Ahora, habría una cinemática... Con ese tío y ya está. No me está interesando nada, ¿sabes? No. No me interesa nada. Ya está, pues ya está. Ya hablamos con este. Habrá otra cinemática, etc, etc, etc. Y... Completamos la misión. Es fácil. Tiene nivel 10. Ya no tiene 11. Pero al principio es una burra. Es difícil, es muy difícil. Sobre todo el caballo. Como lo digo yo, es muy difícil el caballo. Parece que el continuo aumento de los yokai se debe a esta incesante guerra. Y no solo Mino corre peligro, la lucha constante de los samuráis se ha extendido incluso hasta la provincia de Uwari y Omi. Pero mira, es la oportunidad perfecta para labrarnos un porvenir. Con mi inteligencia y vuestra fuerza, seguro que no hay nada que no podamos superar. Cuento con vos, Gide. Me dicen Gide porque tú te creas a tu personaje, no le pones nombre y te llamas Gide. Ya sea hombre o mujer, te llamas Gide. Pues ya está. También intentar hacer esto, el dojo. Intentar hacerlo entero. O sea, entero. Porque es un tutorial tremendo. Aquí ahora voy yo, me voy a poner yo a la infra cámara a vender. Esto que era. Ah bueno, para subir a nivel y todo eso, el santuario. Vaya. Y esto, fíjalo esto que es chulo. Aquí podemos ver las ilustraciones de los enemigos que hemos matado. Cuanto más matemos más información hay. Y etc. Aquí puedo cambiar el aspecto. Voy a la atracción de personajes. O voy a William. El 1. O el Ninja Dragon que creo que está de... Ayaguse ese de... De Ninja Gaiden, ¿no? Y... Fijaros. Visita, como decir. A este que yo cogí al principio en el tutorial. Que no diga nadie o este. O el que nos dan cuando nos pasamos la primera misión. Que esta, que nos dan a este. Pero yo uso siempre este. No te vayamos a poner una hora. Pero esto, mira. Y esto, fíjalo. Por ejemplo, ilustración de los yokai. Venimos aquí y fijaros. Como ya me pasó, me mató. Creo que era a 20. Pues ya me sale toda la información. Ahí también me tengo que matar a otros 20. Para que me sigan dando la invocación. Me tengo que dar bien. A este... Tengo que matar también 20 veces, etc. Está bien, eh. Eso está muy chulo. Y ya está, chicos. Lo dejamos por aquí, vale. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.